¡No me digas que no te asusta! Mamá, ay, no, suena re linda esa palabra. Sí, es muy linda. Mili, ¿cómo es tener una mamá de barba? Es lo mejor que te puede pasar en la vida. ¿Sabían una cosa? Hoy es el último día para presentar el cuento. Bueno, si no se enojan, pensé en escribir su historia. A mí me parece barba. A mí también. Pato, ¿por qué no escribís otra? ¿Cuál? La de una señora que dejó a una nena amiga por una bebita. Ay, mora, ¿por qué no te dejaron hablar de esa señora? No era tu amiga. Sí que era, nena. Si ni la conoces. Epá, ¿qué carácter podría tener la peticita? Belén, yo no le hice nada a ella. No, está bien, mora, discúlpala. Solo está mal. Está todo el tiempo hablando de lo mismo. Que Ana le arregla una muñeca. Que Ana la va a llevar a pasear. Que Ana, que Ana, que Ana, Belén. Basta, ya me tiene harta. Lo que pasa es que a veces cuando estamos tristes es más fácil agarrárselas con alguien que enfrentar nuestra propia tristeza. Pero yo no estoy triste. ¿No? No. Yo sé que tengo que estar contenta por lo de Mili. ¿Sabes qué pasa, Salsito? A veces las alegrías de otros hacen que duelan más nuestras penas. Belén, ¿eso está mal? No. El alma humana es así. Yo, por ejemplo, estoy muy, pero muy feliz porque Mili encontró a su mamá. Pero a la vez estoy muy triste porque no puedo compartirlo con Facundo. Yo también lo extraño a Facundo. Pero yo no te dije nada porque no te quería poner peor. A mí me parece que vos estás un poco enojada ahora y que no podés entender cómo son las cosas. ¿Y entonces cómo son? Y Facundo está lejos y hay que aceptarlo. Pero el hijo está acá y podés hablar con él y arreglar las cosas. No, Belén. No voy a hablar nunca más con él. Nunca más. Se me está muriendo de a poco. ¿Al hospital? No. Sí. ¿Y a la oficina? Bueno. No, yo no quiero. ¿Y si hacemos un collage? ¡Ay, dale! Está bien. Hacemos un collage de una chica que se cae al precipicio y se rompe toda. Ay, Mora, ¿qué decís? Eso es un asco. Ya sé, hagamos un jardín lleno de mariposas y de flores. Es lindo. Mejor hacemos una bebita que se cae de un precipicio a un jardín lleno de flores y mariposas. ¿Qué les parece? Está bien, pero ¿de dónde vamos a sacar tantos papelitos? Belén, estos papeles no nos van a alcanzar. Necesitamos más. Bueno, vayan a la dirección a ver si hay más. Dale, vayan. Hola. Amanda, ¿cómo estás? No, no, Jimena no está. Bueno, Bárbaro. Sí, le aviso que no vas a la clase de teatro. ¿En serio? Ay, qué bueno. Felicitalos de mi parte. Un beso. Chao. ¿No saben qué buena noticia? Los amigos de Amanda adoptaron una bebita. Ay, qué lindo. Qué suerte. Ojalá que le llenen de pis y en caca encima. ¿Qué pasa, Georgie, que me llevaste con tanta urgencia? No sabes, el final. Pasó algo terrible. ¿Qué hacen ustedes acá? Suban al cuarto. ¿Por qué nos tenemos que ir? Estamos juntando papelitos para hacer un collage. De verdad, bueno. Acá tienen papelitos. ¡Ahora desaparezcan! ¡Ven, gracias, yo sí! Karen, ¿qué pasa? Georgie, no te hagas la inocente. Por su culpa, mirá cómo quedó esto. ¿Qué? Está re lindo. ¿No, Delfí? Sí, es un lindo palaje. Las chicas nos dijeron que vos le diste permiso para usar nuestros cupones en esta porquería. ¿Yo? No, yo no fui. Sí, vos no diste permiso. Sí, sí. Ay, Georgie, me acordé que tengo que ir a estudiar yo. Bueno, te acompaño. Oye, menina. Oye, menina. Más te vale que nos consigas todos los cupones escritos a mano. Si no, la vas a pagar muy caro. Ah, sí, ¿y qué me van a hacer? ¿Qué te parece un pequeño incendio? ¡No, no, 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 no! Entonces, a conseguir los cupones.